La gente está preocupada o quiere saber el por qué no amasa. La gente quiere conocer qué cree que va a pasar en Santa Fe. La gente quiere conocer qué pasa después de la primera vuelta, si no se va, cuando caiga con más un acuerdo, digamos, María Eugenia con él. Y finalmente... Pero bueno, lo que quiero redondear en definitiva es si le podemos dar una vuelta de tuerca a las preguntas que sabemos que están dando vuelta en la sociedad, que tienen que hablar. Bueno, me acabo de preguntar por el vicepresidente Mauricio, pero al resto lo que sabemos es que se preguntan si pueden hablar y no. Contesto la última, primero. El vicepresidente Mauricio lo decidirá Mauricio. Y en realidad nadie va a intentar ni siquiera comentarlo ni influir en eso, porque nos parece, y lo hemos compasado, que es una decisión absolutamente privada del candidato que tiene que tener mucha confianza y mucha... No debe ser simplemente una decisión política, debe ser más que eso. De cualquier manera, no cabe ninguna duda de que se va a hacer una persona de nuestro propio espacio. Lo... Es muy básico, muy simple lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que si nosotros somos... Nosotros lo que queremos hacer es mantener la coherencia... Nosotros, para mantener la coherencia, tenemos que seguir siendo lo que somos y no ser otra cosa. Y la única manera que podremos hacer una relación con alguien que piensa distinto de nosotros es cambiando nosotros una parte de nuestro ser, para ser otro. Bueno, entonces, no podríamos. Vamos a suponer que el pensamiento sea que esto está muy planteado desde gente que tiene buena intención y que lo que plantea es como si es una contienda casi deportiva. Esto no es una contienda deportiva. Esto es una contienda política para definir cómo es el sistema de administración pública durante un tiempo determinado. Y para nosotros es una manera distinta a como la plantean otros. Por eso nos vamos a ubicar en esa forma de hacer esa administración. Y no podríamos invitar a alguien que piensa que es distinto a hacer algo que no piensa porque tampoco lo va a hacer. Entonces, se acaba ahí. Es así de simple. Por otro lado, ahora sí, desde el punto de vista de la contienda electoral, además creemos que sería perjudicial y que perderíamos en vez de ganar. Porque cuando yo dejo de ser yo para ser otro, muchos de los que ustedes piensan que se sumaría en realidad dividen. Y decían, no, pues este no lo voto porque es un chato. Entonces, ¿por qué? Porque piensa distinto que el otro y no se asocia al otro. Con lo cual, después, ¿quién va a ser? ¿Es el doctor Haig? O, digamos, ¿cuál de las dos caras es? Si tenemos dos caras, ya no sirve. Bueno, para nosotros eso es importante. Hemos tenido mucha coherencia en nuestro accionar. En la construcción política y en la administración de lo público que nos ha tocado. Intentemos seguir haciendo lo mismo. Y en esa circunstancia lo que nosotros creemos es que tenemos mucha oportunidad de esta manera y muy poca de la otra. No solamente para ejecutar, sino también para la contienda. Y de alguna manera, con la independencia de los idas y vueltas que han tenido en la opinión pública, lo que se ha demostrado es que esto es así en los números que hemos mantenido, hemos ido creciendo porque hace rato que nos vienen planteando esto. Ahora, nosotros decíamos desde hace mucho que esto iba a ser distinto y que iba a ser de la manera en que está siendo hoy. Es más, decíamos que iba a ser más tarde y que más temprano. O sea, nosotros pensábamos cruzar la línea de estar arriba a principios de este año y arrancamos estando arriba antes de fin de año pasado. Y esto es simplemente análisis político y trabajo. ¿No tenés alguna otra pregunta ahí metida? No, no, era para arrancar el poste. Pero, ok. Pero, ahí está la diferencia. Gracias, por qué está la diferencia. La diferencia está en un vicepresidente que dice lo que le dijo, es decir, que está muy contento de integrar la fórmula con la que fue el vicepresidente de Néstor. Es como decir, o sea, desde ya sabés que te voy a matar cuando pueda. Y no te contesta, estoy muy contento de que Salimín sea lo mismo que fui yo para con Néstor. Es atroz. Es atroz. Pero yo no me río porque realmente es espantoso. ¿Qué se puede esperar de esa situación? Es como si, a ver, vos me dijiste que había ráqueos acá. Es como si yo fuera a jugar, a formar un escrao con alguien que te va a abandonar en el nivel que estés agachado y en forma. Claro, y caes de, si no te rompes la columna es un milagro. Pero, ¿está planteando eso? Es espantoso. ¿Cómo entonces yo le puedo confiar mi expectativa de vida, la expectativa de vida de mis hijos y de mis nietos, a esa persona? Vamos al punto. ¿Yo qué voy a darle? ¿Le voy a dar la vida de mis nietos? ¿O no? La posibilidad de que ellos tengan un futuro a esa gente. A la gente que antes de arrancar dicen que van juntos para matarse. Bueno, sería terrible. Y entonces no es coherente. Es como el agua y el aceite que de pronto lo juntás como para ver si con eso ganás. ¿Y ganás qué? O sea, no está el objetivo para qué establecido. Entonces, ¿por qué esa razón va a despedir? Y por esa razón vamos a ganar nosotros. Porque finalmente la gente vota a donde tiene claro que va a haber futuro. Y es así. Y si no, no tendría sentido las encuestas que estamos viendo. Porque tú no estamos viendo las encuestas. Y las encuestas no están diciendo otra cosa. O sea, recordemos. Teníamos, era 40, 20 y pico, 12. Hoy es 35, 33 o 33, 35. Abajo de 20, discutámoslo como verramos. Y el proceso sigue. No me parece que en el proceso la cuestión pasa por ahí. Me parece que la coherencia, como diría en mi pago en el viejo Palermo, porque yo no vivo en eso, es garpa. La coherencia, garpa. Y paga bien y define identidad. Y entonces no se desdibuja. A mí no me queda ninguna duda. Han quedado absolutamente desdibujados. Ayer, esto es una... Cuéntenme la relación. ¿Ustedes saben por qué lo llaman chino? No. Por maoísta. La ideología. Desanime relacionado con los conceptos psicológicos de cualquiera sea que ustedes piensen que tiene Scioli. Es una incoherencia tan grande. Y los comentarios de los otros, todo es una... Ah, esto es lo que garantiza... ¿Qué garantiza? Perdón. Pero, políticamente, no estuvo... A los que no queremos que ganen bien, porque hubo gente que yo conozco que decía que cuando llega le va a ser lo mismo que... Bueno, sí, sí, no nos va a ser bien. Al contrario. Al que nos viene bien. ¿Pero que nos viene bien? Sí, está bien. Pero, pero... Porque Má mostró la realidad. ¿Está mostrando la realidad? Coincido. Sí, coincido. Igual hay que pasar dos. ¿Parece? ¿Parece? Como te mostraron la cara antes de... Sí, pero ¿sabés qué? Es como si yo abrieron la puerta y lo que veo son obros de la gente. Pero hubo gente que pensaba que si él iba a... Llegaron tiempo y te iba a dar cuenta. De esta manera, a ese que estaba dudando... Porque mucho, yo escucho a mucha gente a mí, es que sea bueno, es que va a ser lo único que le hizo a Duarte. A Duarte, sí. Me estás dando la razón en lo que yo decía antes. Nosotros no nos asociamos para no ser eso. Para que la gente que estaba, que confiaba, yo no... Ya no, no es para qué. O sea, y cuando hacemos ese análisis, aún, no queriéndolo hacer, pero bueno, vamos a hacer un análisis y ver qué pasa. Lo que da es que la gente diría obros. Muy bien. ¡Oh, ja! Her 출anda! No.